Se enamoró un pobre bardo de unas chicas de la sociedad. Si era su vida, la del pobre payaso, que reía con ganas de llorar, tras de llegar, el pobre bardo vivía, cantando en las orquídeas, donde estaba su amor. Y la niña, que no sabía nada, que era un bardo la adoraba, con los otros se casó. Cuenta que una noche de luna, bajo un cielo de sedia, murió el trovador. Cuenta lo que le conocieron, que esta noche vinieron las quejas de su amor. Y día, cuando escucho la historia, la verdad es la historia del pobre trovador. Cuenta lo que le conocieron, que esta noche vinieron las quejas de su amor. Cuenta lo que le conocieron, que esta noche vinieron las quejas de su amor. Cuenta lo que le conocieron, que esta noche vinieron las quejas de su amor. Cuenta lo que le conocieron, que esta noche vinieron las quejas de su amor. Gracias.